Tenemos a Mario Huelfo, exdirector del Instituto Sonorense de Cultura, que nos viene a analizar a dos años del gobierno del estado, la cultura, a ver, la cultura en Sonora a dos años del gobierno de la 4T aquí en Sonora. Buenas tardes, Huelfo, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo andamos? No, muy bien, muy bien, un gusto estar nuevamente. Sabiendas que te llevas fuera, ¿no? Sí, pues. Ya vives en otro, en otro, una playa paradisiaca, doctor. Bendito Dios ahí, pues trabajando mucho, yendo y viniendo, pero pues bien, bien puesto siempre para compartir contigo algo de la reflexión en torno a la actividad cultural en Sonora. Eso es todo, bueno. Pues a ver, ¿cómo ves estos dos primeros años de gobierno con el ámbito cultural, artístico, desde las instituciones? Hay alguien que por ahí me reclamó, o no sé si el reclamo era para mí, o nomás era un comentario, pero alguien me decía que no deberíamos de hablar de cultura, nada más constriñendo a solamente la institución cultural y artística, ¿no? Que es mucho más amplio, que es un, cuando mucho, un veinte por ciento de lo que estamos haciendo, bueno, ya lo sabemos, pues, pero, pero, así se llama el Instituto de Sonora de Cultura, pues, ¿qué chingos quieren quedar? Yo no, pues, yo no le puse el nombre, ¿no? Pero bueno, es lo que vamos a ver, cuestiones culturales y artísticas, ¿no? Así es, así es. Este, ¿y cómo vamos ahí? A ver, Huelva. Pues mira, Aarón, yo creo que es importante ir de lo genérico a lo particular, ¿no? Tendemos regularmente, no nada más en sector cultural, yo creo que político, educativo, en cualquier otro sector, irnos rápido a ver las coyunturas. Sin embargo, yo creo que tenemos que ampliar un poquito más el horizonte. No tiene sentido, yo considero que es importante ampliar la perspectiva y la consideración para ver qué tanto podemos criticar o analizar al Instituto de Sonora de Cultura o a las diversas expresiones artístico-culturales que hay en el Estado. Yo te diría que, imagínate, pues, el Instituto es incapaz de atender todas las expresiones culturales, desde los pueblos originarios hasta las comunidades artísticas que están en nuestro hogar y que difícilmente tienen un registro. Pero bueno, mira, yo creo que para empezar, si queremos analizar particularmente la cultura oficial, debemos definirla, debemos acotarla. Vamos a analizar la cultura que se hace o la actividad cultural que se gestiona desde las instituciones públicas. Y desde las instituciones públicas, pues, nos referimos a tres cabezas claramente visibles, la federación, el Estado y los municipios. Entonces, debemos decirlo y subrayarlo, cada quien hace cierto trabajo, suficiente o no, pero cada quien pone un granito de arena. Vayamos a lo federal. Estamos en el último tramo, en el último sexenio de un presidente que, pues, tiene su propia concepción del apoyo a lo que debe ser cultura. Y se hemos apoyado mucho a la cultura, dice el presidente, porque todo es cultura y todo lo hemos apoyado bastante. Entonces, es una definición muy amplia. Yo la vería, yo la analizaría desde el punto de vista a una visión muy sesgada y creo que es notorio hacia las expresiones de los pueblos originarios. Que si hay planes de justicia, que si hay apoyo a algunas expresiones artísticas, culturales de creadores indígenas, pues, también es válido. Sin embargo, la cultura oficial, la que se gestiona desde la propia Secretaría de Cultura, pues, viene en permanente descenso. Desde, no nada más desde el 2018, yo diría que es el 2016 cuando se crea la Secretaría de Cultura. Hay que recordar que desde 1920, 1930, empieza la formación esporádica y atomizada de instituciones culturales en México. Pasa una serie de sucesos de creación de dependencias culturales. El 88 se crea Conaculta, que es un gran logro. Pero el 2016 se fusionan nuevamente todos y se crea la Secretaría de Cultura. Entonces, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser un gran acierto, que era un gran acierto, pues, es un punto de quiebre. Porque a partir de la creación de la Secretaría de Cultura, a nivel federal, es cuando se reducen los presupuestos. Los presupuestos para las entidades federativas se dan un tope, pero un gacho. Entonces, pues, la administración del presidente López Obrador y la secretaria Alejandra Frausto, pues, ha hecho, yo lo defino muy claro y creo que es para el caso de Sonora. Han administrado la inercia, simplemente los presupuestos no han tenido los grandes despuntes que se esperaba. Han administrado lo mismo que las dos, tres últimas administraciones federales, que rondan entre los 14 y 15 mil millones de pesos. Y, pues, la dispersión de recursos de la propia Secretaría de Cultura a los estados, pues, imagínate, pasó de 34 a 35 millones de pesos anuales a cada estado para actividad cultural. He estado leyendo el reporte, solo 2 millones. A mí me tocó mi último año. ¿Cómo? ¿Cómo de 34? De 34, 35 millones. El último presupuesto con recursos de esa magnitud fue el 2016, a mí me tocó. Y de ahí pasó, se queda la Secretaría de Cultura, se eliminan los subsidios a las entidades federativas. Y a mí en 2021 me tocó solo un millón de recursos federales. Para este año yo esperaba 2022, 2023. O sea, de 34 que mandaban antes a uno. Se eliminó a uno. Casi el 99% de recursos federales. Entonces, este, para este 2022, 2023, los informes que publica el Instituto de Honores de Cultura, que es la entidad que recibe el recurso federal en tema cultural, pues, hablan de 2 millones de pesos, 2.3 millones de pesos. O sea, prácticamente nada seguimos, ¿no? Y el presupuesto acá, ¿qué tiene el Instituto Estatal? ¿De cuánto estamos hablando? Para 2022 se ejercieron 195 millones de pesos, con ampliaciones, porque traían alrededor de 178 autorizados. ¿Y en cuánto terminó? En 195. En 195, incluyendo esos 2.3 millones. ¿Cuánto tenías tú? Pues, a nosotros nos fue bien, empezamos con 138, terminamos con 232 millones. Ah, o sea, hay menos ahorita. Hay menos, hay menos, por supuesto, ¿no? Entonces, pero a nivel federal, pues, yo creo que ese ha sido uno de los grandes golpes que ha sufrido la cultura y no se ha podido reponer de esa eliminación. Se llamaba el subsidio de apoyo a las entidades federativas de cultura, la IEC, ahí pueden buscarlo, que sigue existiendo. Aparece, a nosotros nos aparecía en el presupuesto de la federación y íbamos emocionados y de pronto veíamos, oye, sí viene la IEC, pero ya lo veías y pum, venía en cero, ¿no?, o en uno. Entonces, hoy administra 2.3. Entonces, yo creo que ese, Aarón, es un golpe tremendo. Lo justifican de N número de maneras. Sin embargo, pues, prácticamente podemos decir que es indefendible esa reducción y, como te digo, no es algo de la administración actual. Viene desde la administración anterior. A mí me tocó el 2016. La transición entre 2016 y 2017 se crea la Secretaría de Cultura y ahí es cuando recorta. Entonces, administrar la inercia desde la administración federal y que repercute en las administraciones estatales yo creo que ha sido, pues, un golpe que no han podido quitarse de encima quienes hemos pasado por ahí, ¿no? Entonces, a nivel federal estamos viendo eso. Luces, Aarón, pocas luces. Yo te diría que de refilón y por cuestiones meramente coyunturales, el INA ha tenido un incremento presupuestal importante. Pero, ¿por qué? Pues, derivado de otros proyectos de manera indirecta, ¿no? El Tren Maya que ha sido tan criticado, pues, para temas antropológicos, etnográficos, culturales, históricos, pues, no ha sido tal crítica porque han descubierto un gran mundo de antigüedades, reliquias, restos paleontológicos, etc. El INA ha sido uno de los grandes institutos, instituciones que en México ha despuntado con estos proyectos estratégicos. Pero son pocas luces, Aarón, ¿qué ha pasado con los fideicomisos? El fideicomiso para el cine, el fideicomiso para las becas y creadores, apoyos directos a creadores. Entonces, al final de cuentas, mi resumen, mi percepción es que, a pesar de los esfuerzos, va a seguir en la oscuridad del sector cultural a nivel federal. Sí, bueno, sí, hay mucha molestia en el sector, pues, tanto de cineasta como músicos, en fin, artistas. Entonces, hay mucho molestar y, bueno, del lado de la 4T se defienden en el sentido de decir que, bueno, estaba en manos de unos cuantos y que esos unos cuantos, este, pues, son los que, los que se quejan. Así es. No sé, no sé cuál es el, yo, la verdad, ahí no, no, no tengo mucha información, no es mi, mi, este, mi rubro así, este, específico, pero, pero, sí, sí, sí veo molestia, una molestia y generalizada. Y, y, y bueno, volviendo acá al estado, pues, mira, no, 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 no sabría tampoco qué decirte porque también, y tú lo padeciste, ¿no? El gremio, este, cultural, este, artístico aquí en Sonora, nunca están conformes, siempre hay, hay inconformidad, pero, también son muy, este, son muy de tirar la piedra y esconder la mano. Claro, no digo que todos, no digo que todos, pero sí muchos, yo ya te he comentado otras veces aquí, igual cuando tú estabas en el sexenio pasado, sigue ocurriendo lo mismo, me mandan mensajes y mensajes, pero no quieren hablar, pues, no quieren hablar al público, porque, porque tienen miedo de que perder la beca, que, o que ya no le den, hay incluso gente que ni tiene ningún tipo de apoyo, pero que está esperanzados, a que algún día se lo, se lo, se lo devuelvan. Sí, sí, sí. O, en fin, entonces no quieren, este, públicamente, mira, me ha estado pasando mucho, este, las, bueno, es que hace, desde hace rato, ¿no? Gente que me está, escribe, 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 gente misma del, del, del mismo Instituto de Cultura que trabaja ahí, que a esos todavía sí los entiendo, ¿no? Está bien, pues está cabrón, ¿no? Que venga, imagínate, pues los cobran inmediatamente. Pero también hay gente, incluso despedida, o que ha renunciado, y que me, me, me pone al tanto, y, 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 y sé que sí es, eh, verás la información, porque todos, o sea, es muy complicado que todos se pongan de acuerdo, ¿eh? Sí, claro. O sea, y sí es el mismo tipo de queja que hay de lo que está sucediendo en el Instituto de Sononesa de Cultura. Bueno, pues ya saben, el, el maltrato, los abusos, este, acosos laborales, el mal uso del recurso. Claro. No digo, no estoy diciendo, ojo, porque aquí no, no, no estoy diciendo precisamente que me informan que se lo han robado, eso no lo estoy diciendo, eso habría que investigar más, no. Simplemente que no es bien administrado y no es bien invertido, eso es lo que me, eso es lo que me acusa. O sea, entonces, este, en fin, hay, hay, y a eso voy, a ver, tú cómo ves entonces aquí el, el, cómo, cómo has visto la administración, pues en este caso específico de la directora, este, Gutiérrez Saldaco, que ha tenido una bola de problemas con todo el mundo, aquí lo he expuesto varias veces, que si es, eh, la orquesta filarmónica, allá se anda peleando, metiéndose en una dinámica que nunca los directores del Instituto Sononesa de Cultura se habían metido, ¿no? Tú lo sabes, el, en la, en la orquesta filarmónica dejan que ellos mismos se arreglen y los músicos más bien son los que cambian al director. Cuando ya hay un desgaste, los músicos dicen, no te hacemos caso, nos vale madre, y se van, así ha sido siempre. Así es. Hoy se mete la directora del Instituto Sononesa de Cultura en esa dinámica y tiene congelado a Héctor Acosta. ¿Por qué? Pues, así sea cierta, no lo sé, nada más hay versiones de que se, este, se, se inconformaron unos armenios que están ahí, desde hace mucho, estos armenios están tocando ahí, este, por unos descuentos que les hizo, no él, sino la administradora, por faltas no justificadas, y luego, pues, como son muy amigos del, del hijo de la, de la directora del Instituto Sononesa de Cultura, pues, ahí está la grilla, ¿no? En fin, bueno, ese es un caso, ese es un caso, y ahí está, todavía sigue padeciéndose, y van a ir en, en poco tiempo al Cervantino, ¿no? Y con esos problemones, ¿no? Así es. Pues, mira, yo creo que son temas muy coyunturales, me regreso un escaloncito hacia atrás, entendido ya la dinámica del sector federal, cómo está la cultura a nivel federal, pues, eso repercute, evidentemente, en la dinámica de los estados, el tener mucho menos recursos que antes, pues, hace que cada titular de cultura en los estados ande haciendo circo, maroma y teatro para que le alcance, ¿no? Y eso te lleva, justamente, a temas como los que dices, a meterte en coyunturas, en grillas, etcétera, etcétera. Yo que veo, particularmente para el caso de Sonora, así como te digo, que a nivel federal veo más sombras que luces, pues, yo creo que veo un, una administración reactiva cien por ciento en el instituto, yo estoy ahí. Sí. ¿Cuál es uno de los grandes temas pendientes, Aarón? Es que la cultura no es vista como una política de estado. Podemos tener siempre discursos muy bonitos desde los gobernadores, titulares de Secretaría de Cultura, de Educación y Cultura, etcétera, etcétera, pero la cultura sigue siendo un tema pendiente porque no es una prioridad para, para el estado en sí. Y mira que yo también lo, lo, lo padecido. Nunca lo ha sido, ¿no? Nunca lo ha sido, pero ahorita es un poco más evidente porque para, previo a la, a la visita aquí a, a Cabina, Aarón, pues, evidentemente uno siempre trata de revisar. Revisar, eh, veo una disociación total del Instituto Sonorese de Cultura con la propia Secretaría de Educación y Cultura. Eh, me extraña porque teniendo tan buenas referencias académicas del Secretario de Educación, pues, yo esperaría una cercanía total desde... Ahí me lo sé un poquito, eh. No la tienen la cercanía ni todo eso porque simplemente, eh, con, eh, es, siempre le digo, siempre me equivoco y le digo del nombre de la, de la, ¿cómo se llama? De la primera dama. Que no es primera dama. Dice, pues, no, pero bueno, la esposa del presidente de ella es, eh, Guadalupe Beatriz, o Beatriz Guadalupe, como, no sé, como, eh, eh, Aldaco. Es que siempre le digo, uh, tienes, pero bueno, Aldaco, ¿no? Tienen, este, un problemone con ella, este, quedó claro que ni el gobernador, este, la ve bien, quedó claro cuando en la presentación, en la conferencia de prensa del, del gobernador, la que da semanalmente, pues, simplemente, ¿y cómo, cómo se dirigió con ella, no? ¿No? El, cuando fue la presentación, que hizo la presentación del programa de, de Álamos, este, ¿cómo se llama? El, del FAOT. Eh, y entonces, ¿por qué? Porque, bueno, la señora, pues, se siente protegida, ¿por qué? Pues, don Pejes fue el que hizo la recomendación de que pusieran a ella ahí. ¿Por qué? Porque ella escribía en el Regeneración, le gustaba cómo escribía, y bueno, lo, lo sugerió. Y tú sabes que una sugerencia de un presidente de la república, pues, bueno, es, es, es casi, casi un decreto, ¿no? Entonces, este, la señora va a estar ahí, hasta que, por lo menos, esté, hasta el 24, que, que esté ahí, don Peje, y, y bueno, ya veremos después. Entonces, nadie, 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 este, tiene relación con ella, eh, de las otras dependencias. Entonces, la, la, la referencia esta de una disociación entre, a instituciones, por en el número de motivos personales, profesionales, etcétera, impacta la gestión cultural. Yo, yo, por ejemplo, he estado, eh, muy atento porque, en aquel entonces, imagínate, aunque era rumorología, porque imagínate, eh, qué tan mentira pudo haber sido, que yo estaba distanciado con los titulares de cultura, cuando me tocó Ernesto de Lucas y el profe Víctor Guerrero, no era cierto. Sin embargo, siempre existe esa, esa rumorología en torno a que el director del instituto, la directora, está peleado, pero es muy evidente en los resultados. Cuando existe la disociación real entre tu cabeza de sector y la institución, te atoras presupuestos, te atoras actividades, te boicotean y te dobletean acciones, de pronto hacen actividad cultural en el sistema educativo y ni te informan. Entonces, eso genera un ambiente de tensión y un ambiente en donde la institución que debería ser el eje rector pasa a un segundo plano. Entonces, eso, Aarón, es bien importante, que tu cabeza de sector no esté disasociado con la institución, no nada más con cultura, hay otros institutos. Imagínate que el instituto de formación docente no pele a la secretaría ni la secretaría de Lupe León. Entonces, hay una disociación evidente, actual, que se nota y es muy evidente. Sí, incluso cuando ha ido el gobernador a un evento tanto de inauguración como de clausura, nunca ha ido, siempre manda algún representante, ni al favor. No sé cuánto hace que no, que no iba un gobernador al favor. Pues, mira, la gobernadora, con un servidor al frente, estaba de planta a los nueve días en el Festival Álamos y siempre inauguraba. Ah, bueno, pero a la gobernadora le encantaba ir a cortar la historia y a pasársela bien. No, pero a lo que te digo es, para invariablemente de lo que vas, a uno con el titular le ayuda mucho, que para el presupuesto, que para temas de seguridad, que para tu relación con los otros. Sí, claro. Entonces, llegando las fechas importantes, era una reunión intersectorial de todo el gobierno del Estado para planear el mes de enero en torno al FAOTE. Entonces, esa prioridad que se le daba. Yo te hablo, por ejemplo, con el gobernador Burs, también sucedía algo similar. Entonces, había un centro que era la política cultural. Me hubiera gustado que fueran los 365 días del año, pero, pues, era en enero, en mayo con el Festival Quino y en octubre con Huachinera. Sin embargo, eran momentos en donde la cultura estaba al centro. Yo hoy no lo veo eso. Y otra cosa... ¿Tendrá que ver eso también el paupérrimo programa, por ejemplo, del FAOTE? Digo, hasta la gente de Álamos estaba enojada. Pues mira, Aron. Porque se anunció muy tarde. ¿Tú cuándo lo anuncias? ¿Como en noviembre, diciembre? No, a finales de noviembre. Y es a finales de febrero, pues, ¿no? A finales de enero. Sí, teníamos dos meses, dos meses y medio para... Entonces, lo lanzan una semana antes. A ver, la gente que quiere venir, que... Porque viene gente, tú sabes, de todas partes, del otro lado, este, del centro del país, de, bueno, de... Claro. De muchas partes, ¿no? Y ahora se notó esa, ¿no? Claro, totalmente. Hacíamos promoción, hacíamos rueda de prensa en Bellas Artes, íbamos a Guadalajara, Monterrey, Culiacán, incluso Guanajuato, porque había un convenio de colaboración en hermandad entre el Festival Cervantino y el Festival de Álamos. Es decir, no es nuevo este tema. Importante, entonces, poner la cultura al centro y derivado de eso, que se despliegue todo. Y eso te va llevando a que lo anuncies en tiempo, a que anuncies un programa que se note. El presupuesto estaba leyendo yo en los reportes, presupuestos del festival de alrededor de 15, 16 millones de pesos. Entonces, ay, Aarón, batallo para entender esa prioridad. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos un presupuesto ascendente siempre, con crecimientos ascendentes, y llegamos a tener hasta 45, 50 millones de pesos del presupuesto para el Festival Alfonso Ortiz Tirado, adicional a la actividad cultural. ¿Eso qué hacía, Aarón? Así a que compitieras, no son suficientes. Podemos pensar que es mucho dinero, pero, por ejemplo, el Festival Sinaloa en las Artes, que es un festival hermano y también en competencia con el Festival de Álamos, pues tiene 75 millones de pesos de presupuesto aproximadamente anuales. El Festival Cervantino, pues, maneja desde 120 hasta 150 millones de pesos. Entonces, que el Festival Alfonso Ortiz Tirado tuviera un presupuesto de 35, 40, 50 millones de pesos, pues no era similar, pero ya te hablabas, el tú por tú, dialogabas con los grandes festivales, no de uno grandote y uno chiquito, te hablabas con la mirada de frente, oye, yo tengo esto, esto, que intercambiamos. Entonces, los presupuestos hacia la baja, ¿en qué impactan? Que tu programa no sea atractivo. Entonces, ¿tú crees que se lleva a esto, a esa desconexión interinstitucional? En gran medida, mira, quienes hemos tenido la oportunidad de ser funcionarios, sabes que las relaciones personales importan. El tener una relación personal de afecto, de cercanía con tus superiores directos, ya sea secretarios, con el propio gobernador, la gobernadora te ayuda, ¿no? Y eso es importante. Ojalá y no sea el caso, lo deseo de todo corazón, pero pues es evidente que algo está pasando ahí, porque el Instituto Sonora de Cultura, yo veo que va caminando en una paralela alterna al gobierno del Estado. Ojalá y no sea así, y eso implica que vengan cosas mejores para el Instituto. Entonces, yo veo esa coyuntura. También, desafortunadamente, a pesar de los resultados, veo que los informes que traen alrededor de 2.500, 3.000 actividades, nosotros en 2021 llegamos a tener hasta 4.500 actividades al año. Se entiende, ¿por qué? Porque no se ha recuperado el presupuesto total desde la pandemia a la fecha a estos años, pero, bueno, qué bueno que va ascendiendo. Yo veo también un tema de inestabilidad laboral hacia adentro, lo que comentabas de la desafortunada situación de la filarmónica, que ojalá y se quedaran para asuntos internos y todo lo dirimieran hacia adentro de la institución, pero, desafortunadamente, el componente de la ventilación, de todos los problemas internos es evidente, y aunque uno no se lo sea, pues yo creo que le da una inestabilidad laboral, que eso hace que muchos estén viendo, que las orquestas se estén desintegrando. Es evidente ver un concierto con una filarmónica de 20, 30 músicos, cuando llegamos a tener 50, 50, la banda de música, que a mí me asombra el tan poco personal que tiene músicos. Cada rato me encuentro, veo en redes o personalmente coincido con músicos, no, pues ya no estoy. La banda. La banda. Ese es otro grave problema que existe ahí, ¿eh? Entonces, esa inestabilidad laboral hacia adentro está permeando, y la verdad que, pues, es evidente que se requiere de un esfuerzo importante. Casi puedo ver el tema del ajuste y el apriete que le están haciendo al instituto en temas de nómina. Creo que de los 195, 148, 150 millones de pesos son de nómina. Entonces, se va a asfixiar, se va a terminar. Donde, por cierto, está ahí una sobrina de la directora Beatriz Aldaco, la directora de recursos materiales, y tú sabes lo que es eso, ¿eh? Claro. El manejo, el manejo de recursos, precisamente, ¿no? Y, precisamente, ella, por ejemplo, es la que ejecutó todo ese recurso en el FAUD, que, bueno, pues muchos se quejaron. Entonces, ahí hay, pues, un claro nepotismo. Es porque es una sobrina que es hija de una prima, entiendo, una prima hermana de la directora. Entonces, bueno. Lo que sí, digo, no sé, ahí tendría que actuar la Contraloría. Donde sí actuó la Contraloría, y, pues, ya ven que yo he sido muy crítico de, de este, de Memo Noriega como Contralor. Bueno, aquí sí, bueno, pues, hay que reconocerle también cuando, cuando hay algo que se debe hacer como se hace, como se debe de hacer, perdón. Bueno, no el director de Musas, y digo director todavía porque parece que, de facto, sigue siendo director, que es Octavio Avendaño. Bueno, que lo destituyen, viene de parte de la Contraloría porque no pasó los exámenes de confianza, ¿no? Entonces, la, este, la directora parece que lo recontrata con honorarios o una cosa así, o, o como hace eso. No, creo que como honorarios. Y entonces tiene ahí a, ¿conoces tú a Zacarías Paz? Sí, el maestro. Él es verdad, ahorita, el que está bueno de parapeto, porque. Titular del Musas. Del Musas. No sé, entiendo. O encargado de despacho, no sé. No, directo, sí, sí, todo encargado de despacho, no, no. Pues la dirección de Musas es, es, es dirección, ¿no? Sí, pero hay otra dirección que es la dirección de artes visuales, que entiendo que era el maestro Zacarías. Pero creo que ahora él lo ponen ahí. Nos golpearon. Entonces, no, no, es que, es que se supone oficialmente está destituido Octavio Avendaño porque no pasó los exámenes de confianza, viene la orden desde la Contraloría, pero, pues, ya sabes, Gutiérrez, este, Beatriz Saldaco, empecina como es, y dice, ni madre, a mí no me lo, porque yo lo puse, y entonces, de facto, lo tiene ahí. Sí. Sí, es más, acaba de anunciar el, el, o sea, él mismo, ya destituido por la Contraloría, acaba de anunciar hace unas semanas el Comité Ciudadano, este, como les gusta, ¿no? También, este, estas chingaderas de andar simulando con Comité Ciudadano es que son los mismos que estaban antes, pues, ¿por qué no era la época neoliberal lo más jodido? Entonces, bueno, ahí tienen a los mismos, y acaban de anunciar ahí en el periódico, este, y es más, para que más te guste en sección de sociales, no cultural, de, este, a ese comité, él Octavio Avendaño ya destituido. Pues, así, el, la, 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 el, el, ¿cómo se llama? Este, pues, abiertamente, el, la soberbia, así, de, 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 de la directora, pero bueno, ahí hay muchas cosas más que ya tendré, bueno, es que no, no encuentro quien venga, pues, ¿no? Porque no quieren hablar, voy a tener que hacer un monólogue para explicar más o menos, porque es grave, es muy grave la situación que está sucediendo en el Instituto Sobre Ser Futuro. Y otra cosa, Verón, es importante porque ya las leyes son muy claras, clarísimas, a partir de 2015 la ley de responsabilidad de servidores públicos es clarísima, yo digo, las estudié bastante al frente de la institución, y, este, no hay manera de poder sacarle la vuelta, tarde o temprano se tiene que atender, entonces, para terminar, veo eso en el Instituto, luces, pues, puedo destacar el Cervantino, que es un importante participación, creo yo, que no está siendo 100% aprovechada, sí, te soy sincero, no me termina de cuadrar la programación que lleva Sonora, hay artistas importantes, felicitar, pero, más que, que no me guste lo que está ahí, creo que faltaron muchas expresiones estatales que debían tener la proyección, entonces, yo considero que, a pesar de que es una luz, no es una luz que fue, es tan brillante como pudiera ser. Y, lo que siempre te he dicho desde el día uno que he venido aquí a cabina, yo creo que esta administración debería estar concentrada en buscar, simplemente, estabilizar una institución después de un cambio de sexenio, y después de una pandemia con la que vivimos, que fue algo bastante, pero, pues, no lo veo, veo muy empecinados en la coyuntura, en las grillas, y eso no va a llevar a nada bueno. Ojalá, ojalá, y la institución pueda reponerse pronto, y, pues, echar a andar la maquinaria que, por lo menos, tenía hasta 2021. Bueno, pues, muchas gracias, Mario Huelfo, ahí te vamos a estar, este, molestando ahí, para, para seguir hablando de temas culturales, aunque, y artísticos de Sonora, desde la perspectiva institucional, porque aquí luego se enoja, aquí, mira, no, nada más que no encuentro el mensaje, porque aquí me, me mandamos precisamente, hablándose de, de, de lo que es la cultura, y de lo que deberíamos de estar, este, hijo de la, nada más que, bueno, ahorita lo, ahorita lo busco, no lo, ya no lo encuentro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, vamos a, un mensaje de nuestros patrocinadores, y regresamos en tres minutos, no le cambie, ya está con nosotros el doctor en derecho penal, Raúl Guillén. Regresamos.